Soy yo Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta Que no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo dices Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Sigo caminando, sigo riendo, hago lo que quiera, muero en el intento, a nadie le importa lo que estoy haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema, estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo dices Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Soy, 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 soy Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Soy, soy yo Soy, 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 soy Pero no te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen, tú solo dices Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Yo, 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 yo En la cama, relajada Con mi cama, con pijama Soy yo Así soy yo